Seguimos con Puerto Rico Gana, ya estamos listos para jugar el juego que a usted le gusta, que usted juega allá en su casa, que mire, lo hace con el nene, con mamá, con papá, se divierten, a ver quién es el más que sabe, nos vamos con abecedario en la parte posterior, dímelo, J.D. Herrera. Gracias, Anuki University Online Division. Adiós, pero mira quién está ahí, ahí está el dúo dinámico, mira, mira el dúo, ahí está. Bueno, me escuchan allá. Betty, dime, Betty. Bueno, pues que estoy contenta, a mi modo, que el bobo este vino acá sin avisar, pero, ¿qué más da? Déjalo ahí, que se ve bien, se ve bien. Bueno, tengo a Iván, Iván, buenas noches. Buenas noches. Iván, ¿de qué pueblo nos visitas? De Manatí. Iván, yo tengo el abecedario, tengo 200 dólares gracias a Anuki University. Yo te voy a poner el tiempo en pantalla y te voy a pedir algo con cada letra del abecedario. El más que conteste correctamente se lleva 200 dólares. ¿Preparado, mi amigo? Sí. Iván, un minuto treinta. Comenzamos, tiempo ya. Nombre que aparece en la Biblia con la A. Apocalipsis. Título de una canción con la letra B. Paso. Juego de mesa con la letra C. Paso. Una década con la D. Una década. Una década con la D. Paso. Elemento de la tabla periódica con la E. Paso. Parte de un carro con la F. Foco. Dime un idioma con la G. Jeringonza. Miembro de la familia con la H. Abuela. Videojuego con la I. Paso. Director de cine con la J. Paso. Estado de Estados Unidos con la K. Kansas City. Equipo deportivo con la L. Los Lakers. Estilo arquitectónico con la M. Paso. Consola de videojuego con la N. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la O. Orocobi. Dime un juego tradicional con la P. Con la P. Con la P. Tiempo. Está bien. Iván, ¿tú sabes hablar de Jeringosa? Esta es la que dice Chitú, Chivá. Así. Chitú, Chivá, Chia, Chir, Chia, Chigá, Chinar, Chioi, Chicón, Chipuel, Chito, Chirri, Chigá, China. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Bueno. Óyeme. Obtener una Jeringosa. Obtener una educación educativa, universitaria, excelencia, 100% online, si es posible y lo puedes hacer ya porque estás a tiempo de matricularte en Nuke University Online Division. La plataforma digital es fácil de usar, el apoyo de los profesores es real. ¿Qué esperas? Comienza tu grado asociado, bachillerato o maestría, estudiando a distancia. Matricúlate ya. Llama al 1-888-431-0121 o accede a online.nuke.edu. Nuke University Online Division, por ti, contigo. ¿Qué jeringosa es con qué? ¿Cuál? ¿Y la mía? ¿Cómo es? Ah, qué jeringosa no es con qué. Está bien. Ok. Tengo a Yailin. Yailin, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Yailin, ¿cómo está? Bien. ¿De qué pueblo nos visitas? De Camuy. De Camuy. Muy, wow, bienvenida. Mira, Yailin. Un minuto 30. Jueguen en su casa con Yailin. Si no te la saben, me puede decir paso. Preparada. Tiempo. Ya. Dime un nombre común con la letra A. A ver. Dime un presidente de Estados Unidos con la letra B. Bill Clinton. Estilo arquitectónico con la C. Paso. Dime un elemento de la tabla periódica con la D. Paso. Territorio de África con la E. Paso. Dime un idioma con la F. Francés. Dime un país de Centroamérica con la G. Paso. Estado de Estados Unidos con la H. Quisimi. Dime un apellido con la letra I. Paso. Una prenda con la J. Paso. Dime una capital con la K. Paso. Un cuerpo de agua con la letra L. Mar. Libro de la Biblia con la M. Moisés. Pueblo de Puerto Rico con la N. Naranjito. Dime un cantante con la letra O. Paso. Dime un animal con la P. Panda. Dime un grado escolar con la Q. Quinto. Movimiento artístico con la R. Hasta ahí llegamos. Bueno, vamos a ver, señoras y señores. Me dicen que la ganadora de los 200 dólares lo es Yailin. Póngame a Yailin ahí. Felicidades, Yailin. Vea el micrófono, Yailin. Felicidades. Gracias. Oye, te lo llevan para Camuy, Yailin. Muchas felicidades. Qué bueno. Gracias, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Óyeme, y el pasado miércoles, bajo estrictas medidas de seguridad, se realizó el sorteo y 44 familias puertorriqueñas se beneficiaron con Dale Magia a tu Navidad. Y ahora llegó el momento, mira, nos acompaña la secretaria auxiliar de la Lotería de Puerto Rico. Buenas noches. Está también con nosotros Lorna Huerta Padilla y la directora auxiliar de la Lotería Electrónica. También Karen Soto para poder hacer la entrega oficial de los premios. Mira, hemos tomado todas las medidas de seguridad para que los ganadores puedan estar aquí en el estudio recibiendo estos premios. Y ahora sí, recibamos a la ganadora del premio de 10 mil dólares, y es la señora María Marrero de Tua Baja. ¡Eso! Felicidades, mi amiga. Venga por ahí, muy bien. También vamos a recibir el ganador de los 20 mil dólares, el señor José R. Serrano de Vega Baja. ¡Eso! ¡20 mil dólares! Y el gran premio de 50 mil, que se lo llevó la señora Silca Robles de Vieques. ¡Venga! Felicitaciones a todos y que disfruten su premio. Ahí están los premios ganadores. ¡Ven, chame para acá! Muchas felicidades. Mira, y a todos y que disfruten su premio. Y también, Cotito, hacemos mención. ¡Ahí está! ¡Se llevaron los premios grandes! ¡Sí! También hacemos mención de los premios ganadores de los premios de 5 mil y son Vivian L. Montalvo de San Juan y Abraham Vélez de San Juan. Felicidades a ellos y a todos los demás ganadores de premios de mil dólares y 500 dólares. La lista oficial de todos los ganadores ya está publicada. Visita la página oficial de la Lotería Electrónica para saber si tú también fuiste un ganador. ¡Y juega pa' que te pegues! ¡El aplauso para los ganadores! Nosotros estuvimos en el sorteo, secretaria, estuvimos en el sorteo y realmente hubo 3.5 millones... 3.5 millones de participaciones. De participaciones. Fue un éxito total. Agradecemos las participaciones de todos y les exhortamos a que sigan pendientes de las promociones de la Lotería Electrónica y de la Lotería de Puerto Rico para que sigan ganando. Y algo bien importante que yo lo supe cuando empezamos con la Lotería es que gran parte del dinero de la Lotería van para nosotros, para el pueblo de Puerto Rico, para la universidad, nos ayudan al pueblo, ¿verdad? Nosotros aportamos a la Universidad de Puerto Rico, aportamos a los municipios a través del CRIM, aportamos al Comité Olímpico, aportamos a enfermedades catastróficas, a la infraestructura del país, así que... Eso es bien importante decirlo para que la gente lo sepa y jueguen seguro. Claro que si participen jueguen y seguimos aportando al país. Y la próxima, ¿cuándo viene la próxima campaña? Siempre para verano tenemos otra promoción, así que los exhortamos a que sigan jugando y sigan participando para que continúen ganando. Gracias por haber estado con nosotros. Fuerte el aplauso, gracias. Y a los ganadores, muchas felicidades. Gracias, felicidades nuestros amigos. Y ahora nos vamos, mira, en la parte... Ahí está, la remoto, la sorpresa suave. Mira quién está ahí, Adriana. Mira, miren, miren qué hermosa quedó, linda, excelente, Adriana. Oye, se nota el cabello humectado y la suavidad. Dime, Adriana. Pues ya podemos ver el efecto del suave Professionals Diamond and Shea Border. Linda ya ha quedado transformada. ¡Guau! Pero mira qué linda. Linda, pero tú estás bien linda. Está hermosa, está guapísima. ¡Felicidades! Óyeme, gracias a Adriana y a Linda. Y también felicitamos a los ganadores de esta semana. Nesmeidy Ríos de Quebradillas, ganadora de productos suave por un año. Y a Georgina Carmona de San Juan, ganadora de un premio de 100 dólares. Puerto Rico gana con suave, premiate con suave. Compra dos o más productos suave, sube tu recibo de compra a suavetepremia.com y automáticamente estarás participando para ganar grandes premios. ¡Hay un suave para ti! Óyeme, entra ahora mismo a suavetepremia.com y participa. Bien fácil, ahora mismo. Ahí, entra ahí facilito, entra ahí. Mira qué hermosa quedó, linda, qué hermosa. ¡Echa! Que, mira, poncheme ahí, Leandro, porque es que quedó. ¡Qué votada, qué votada! ¡Me encantó! Que la señora tiene una guiñadita. Dale una vueltita ahí en la misma silla, dale una vueltita ahí en la misma silla, ahí. ¡Eh! Espectacular. Seguimos aquí. Vuelve con la de frente. Muy bien. Y mira, yo tengo, hablando de las personas que uno le tiene que dar gracias, nuestra maquillista de aquí, linda, que le voy a... Se llama linda, ahí está, mira linda, ahí está. Y linda, mira lo que tenemos para ti, mira lo que tenemos. El aplauso para linda. ¡Eh! Se vota con nosotros, da la milla extra. Linda, 29 años en Telemundo. 29 años en Telemundo. Linda, gracias por tu trabajo, sabes que te queremos mucho todos los de aquí de Puerto Rico, Ghana. Gracias, mi amor. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido, esto es Puerto Rico, Ghana. ¡Váila, linda! ¡Ahí está, linda! ¡De Telemundo, linda! ¡Llegó el momento, Dorito!